¿Qué tal? Se ve que la película ganadora es Ghostbusters, por supuesto. Muy buenos días, bienvenidos a Quemadrazo, porque el sábado, como ustedes sabrán, fueron los premios más divertidos del cine, música y televisión. Los Kids' Choice Awards, en donde los millennials escogen, a través de sus votaciones, quiénes son las películas favoritas. Y bueno, definitivamente, Ghostbusters fue una de las películas favoritas. Chequemos el look. A ver. Y bueno, claro, también sus actores, Chris Hemsworth y Melissa McCartney fueron de los ganadores. También Ellen DeGeneres, por poner la voz a Finding Dory, Buscando a Dory, o En Busca de Dory, ¿no? Buscando a Dory. También fue una de las ganadoras de la noche que arrasó. Pero el momento más divertido que ustedes recordarán son estos premios en donde bañan de repente, ahora sí que, ¿cómo se dice? Al azar, bañan al azar a los celebrities que están en el escenario y de repente les cae Slime, que es moco verde y un moco de King Kong. Y bueno, por eso son unos premios icónicos y tan divertidos, porque bueno, esto suele suceder en estos premios. A mí la que más me gustó fue Demi Lovato, se veía espectacular, por bueno, no espectacular, pero toda bañada de verde parecía Fiona de Shrek. Pues así es, sin duda son de los premios más esperados, especialmente por todos los millennials y los niños, los Kids' Choice Awards, que aparte esta es la edición número 29, así es que los que digan que los veían desde chiquitos, pues estarán diciendo más o menos cuántos años tienen. Y este año el conductor fue John Cena, que es este, además de ser actor rapero, es luchador de la WWE, que aparte es consentido por videos virales que han salido de él en internet y pues por supuesto que no se salvó de ser embarrado de moco verde. Y otra cosa importante que tienen que saber es que el premio, que es un cepelín naranja, también es un caleidoscopio, entonces los que se lo ganan luego están felices viendo las imágenes de colores. Y bueno, también dieron el premio a las mejores pompas del cine. ¿De eso les puede platicar, Paulina? No son las mejores pompas, es el mejor kickbutter, el mejor luchador. Eso es doble sentido porque al final de cuentas quien ganó las mejores pompas es Chris Evans. Bueno, la verdad sí las tiene. Claro, por la película, claro, de Captain America. Y bueno, vamos a ver esta imagen en donde vimos, hubo un orange carpet, una alfombra anaranjada en donde llegan los mejores vestidos y también los peores vestidos, pero vimos a Heidi Klum que por primera vez, por primera vez en la historia de un red carpet, se viste bien, se veía espectacular con un vestido de Versace, increíble. Y después, bueno, Mariah Carey que llegó con, ya no sé si es el ex marido o volvió con él. Es el ex marido, el papá de sus hijos, pero de repente como que salen, son, yo creo que amigos con beneficios, yo creo. Exacto, como que se contentan y no, bueno, pues llegaron vestidos lógicamente anaranjado, ¿no? El papá por la alfombra anaranjada. Y bueno, también con la hija que iban como muy sport, con sus rayas aquí al lado. No, se ve fatal Mariah Carey, realmente no le queda ponerse algo tan pegado, tan corto, pero ya sabemos que ella es muy exhibicionista y le gusta estar enseñando lo que Dios le Pero me encantó que los zapatos de ella eran iguales a los de su hija, ella con tacones y su hija, pero me encantó ese detalle. Bueno, luego vimos a Demi Lovato que llegó muy sencilla porque, bueno, ya después iba a convertirse en una mujer verde. Y también vimos a Gwen Stefani, que a mí me gusta mucho el top, la parte de arriba se ve muy bien, me encanta, la falda no me gusta, está con las medias de red que sí están en tendencia, pero se veía espectacular y después tuvo un segundo cambio de look. Así es, después tuvo este segundo cambio de Jeremy Scott que va totalmente con el tema de la premiación, que es el moco verde, me encanta porque aparte llegó ella primero con su pelo güero como es y luego se pintó la mitad del pelo verde, el caso es que, bueno, todo era verde. Se veía increíble y bueno, estuvo compartiendo con Ellen DeGeneres que llegó muy sencilla, llegó con su chamarra y mezclilla, siempre con su logotipo aquí que se pone, E de Ellen DeGeneres porque aparte acaba de lanzar una colección de casa, entonces siempre todo es en torno a su nombre, pero es tan simpática, tan sencilla, todo el mundo la ama y lógicamente dio un discurso muy conmovedor que siempre la gente aprecia muchísimo y aplaude muchísimo porque pues es el ejemplo, ella es el ejemplo de una persona exitosa y una persona que es diferente pero que lo lleva con mucho orgullo, ¿no? Exacto, mucha gente habló de este discurso porque justo hablaba de la igualdad, entonces lo que ella hacía era que decía, yo soy igual que todos, entonces todo el público repetía, yo soy igual que todos, entonces por eso como que causó conmoción este discurso. Y después uno de los grandes sorprendidos también fue Kevin Hart, dice, ya que después de que le aventaron, porque aparte no sabes ni por dónde te llega, ¿no? El moco de King Kong, el moco verde, pero por ejemplo a Demi Lovato le echaron por los lados y a él se lo echaron de abajo, entonces bueno, confesó que toda su vida había querido ser embarrado y ensuciado por moco verde de King Kong, así que bueno, lo hizo genial. Y Demi Lovato, que bueno, como dice Oscar, que fue la Fiona de la noche, ella sí, lo que es importante que sepan es que los artistas que los embarran, ellos no saben que los van a embarrar, entonces se suben al escenario y de repente pensarán, por ejemplo, Ellen, ¿no? Tal vez ella pensaba que la iban a embarrar y no la embarraron, Demi Lovato subió a promocionar la nueva película de Los Pitufos, cuando de repente, de la nada, de por una flor, por otra flor, por el frente, la embarraron por todos lados y quedó, como dice Oscar, como Fiona. Una parte muy divertida y bueno, nosotros para los Ghostbusters, nos vamos a poner nuestro look de Ghostbusters, que quedó muy divertido. Ay, a ver, espérenlo. Porque así nos vamos a despedir con la canción de Ghostbusters bailándola. Vamos a bailar Ghostbusters, ¿sí, tú? Entonces... ¡No! ¡Ay! ¡Garden! ¡Ay, trocí, trocí! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No te puedo creer! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No veo nada. ¡No! ¡No! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡